El Fondo de la Luz El Fondo de la Luz El Fondo de la Luz La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz ¿Y ahora qué pasa? No hay ni idea... Sí, pero hoy está la parte libre de la señora de Marcos. ¡Ay, querido, he encontrado aquella caja de galletas muerta! ¡Último visto en panco! Un teatro es una factoría de producción y exhibición de obras de teatro. Pero al igual que una fábrica de zapatos o de aluminio, cuenta con las instalaciones adecuadas para llevarlo a cabo. Dicho así, parece frío, ¿verdad? Pues os aseguro que no lo es. Sin duda, el lugar más emocionante y emblemático de un teatro es el escenario. Pero para moverse por él hay que conocerlo. ¿Y quién mejor que un trabolla para que nos lo explique? Pero cuidado, por ahí viene. ¿Qué es el teatro? Pues una caja. El teatro es una caja con muchas telas. Con muchas telas que esconden las cosas que hay dentro. Los actores, los efectos, las escenografías. Esta tela que les estoy enseñando es la tela que tiene más tela de todas. Es el telón. En cuestión de telones hay poco pretaporte. En cuestión de telones. Por ejemplo, este telón es de guillotina, ¿no? Se abre hacia arriba, plan, 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 plan. Hay otros tipos de telones. Por ejemplo, el telón en abanico, que se abre cogidito por las puntas. Y hay telones americanos que ya se sabe, son rápidos. Van de un lado a otro, rir, ras y ya está abierto. Y dentro tenemos ya lo que es la escenografía, que está hecha por una serie de telas. Estas telas de ají que se bambolean, como su nombre indica, son las bambalinas. Bambalinas acostumbran a ser negras, pero en este caso, para hacer juego con la escenografía, son de colorines. Y esta parte frontal que tenemos aquí es lo que llaman el proscenium, la corbata. Cuando un actor va a corbata. Bueno, ¿qué quiere decir? Cuando un actor va a corbata es que está aquí en el frente del escenario. No es que lleve corbata, porque en este caso es una actriz. Y antiguamente aquí había unas candilejas y cuando se decía que un actor traspasaba las candilejas, es que llegaba hasta la última fila del espectador. O sea, el actor llegaba aquí, a la última fila de los espectadores. Tiene que subir un personaje. Pues cogemos el hidráulico, plan, 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 plan. Y ya está, ya lo tenemos arriba montado de esta manera. En este teatro, hay algunos teatros que no lo tienen, tenemos giratorio. Ah, amigos míos, cuando viene un director y sabe que hay giratorio, lo quiere usar, evidentemente. Pues ¿qué nos toca a nosotros? Ahora lo dirán. Ponemos en funcionamiento el giratorio, de esta manera. Y mientras gira el giratorio, yo y mis colegas tenemos que venir por detrás la cama negra. Pam, y ya no está la cama. También hay decorados. Y lo que es más importante es que los decorados están anclados en el peine. El peine es la parte que está aquí arriba, ¿no? Como mínimo se necesita igual de espacio, arriba que de boca. Esto es la boca, no se lo había dicho. Esto es la boca de escena. Entonces, baja el decorado. Lo tenemos escondido aquí arriba, plan, 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 plan. Ustedes no lo ven y ya lo tenemos aquí abajo. Fácil, ¿no? A mí me gustaba mucho subirme al telar. Yo ahora ya no subo, suben los jóvenes, porque se me daba muy bien los efectos especiales. Hacer llover y hacer nevar. Tenía mucha mano en eso, de hacer nevar. Me subía al telar y desde allí, pues iba, de alguna forma, haciendo esta escena invernal tan maravillosa. En fin, el teatro es eso. Una caja con telas y unos efectos especiales maravillosos. Como veis, un teatro es un mundo muy ordenado. Pero en él puede pasar casi todo. Os espero en la próxima lección. ¡Qué tiempecito! ¡Qué tiempecito!